Ahora se ha probado también que los jubilados bajo retiro de abogado puedan retirar. Entonces eso puede ser un monto mayor, porque típicamente usted tiene que el que escogía rentas vitalicias en la compañía de seguros era agente menor de ingreso. Casi todos los que he visto que tenía el retiro de abogado eran agente de mayor sueldo, mayor ingreso. Probablemente podría tener otros ahorros, sino el riesgo de longevidad no lo tiene que tener incorporado. Entonces probablemente ahí haya una salida mayor que la que yo hasta ahora, porque es lo que muchos que se han jubilado en los últimos 4 o 5 años, el retiro de abogado podría sacar la plata. Por lo más importante, como usted ha dicho, es el 25%. Y ni siquiera el 25% de cuota inicial, sino el 25% que pueda ser para pagar hipotecas. La mayor parte de los alrededores hipotecarios son empleados dependientes. Y como empleados dependientes, tienen fondos de pensión, fondos FP. Allí estimamos que el impacto puede ser mayor, pero son estimados, estimados gruesos, inclusive nos hemos rodeado con la suplencia, hemos realizado sus estimados, pero obviamente pues depende mucho de lo que efectivamente ocurre en la realidad. La cifra que teníamos de impacto total era bastante alto, pero esto se agarra el tiempo. En próximos 12 meses, 15.205 millones. Pero ese se estimó un muy grueso máximo. El retiro programado, lo que estimamos que podía llegar a 1.780 millones. El crédito hipotecario, esperamos que pudiera estar llegando a casi 12.000 millones de coste inicial y retiro para pago de amortización. O sea, ya son cantidades más importantes. Pero son estimados. Entonces, no es tampoco alarmarse tanto, es que está preparado para correr escenario, pero va a depender la respuesta de la gente. Creo que está perforando mucho el sistema de pensiones. Probablemente exigía una reforma más profunda, más pensada, más meditada. Pero ha sido una medida que han aplaudido los congresistas de pie, consideran que es la medida más importante que haga este Congreso. Probablemente complicado revertirla, ¿no? Gracias. Gracias.